Impulso Saludable, hoy nos acompaña Y ya se encuentra conmigo en la línea telefónica, la doctora Josefina Lira, ella es ginecóloga experta en temas de reproducción, no de reproducción asistida, porque esos son biólogos de la reproducción, pero ella también nos ayuda mucho en la parte de las hormonas y de los métodos de anticoncepción, sobre todo en la etapa en la que las mujeres no queremos darle prioridad a la embarazo, a tener un bebé y postergamos este momento para los años venideros o en los casos en los que no nos gusta, nos estamos enterando que hoy niñas de 9, 10 años ya comienzan con actividad sexual, lo cual no me parece grave, siempre y cuando sea un momento pues importante en el que las mamás y las familias se unan para consensar y explicarle a esta pequeñita que no es el momento adecuado de tener un bebé, imaginen ustedes niñas teniendo niños y bueno, existe en la actualidad un método muy revolucionario, ustedes recordarán esa famosa té de cobre que por ahí se escuchaban historias de que se encarnaba, de que les producía mucho dolor, que les producía a las mujeres mucha más menstruación, más sangrado por periodos más prolongados, pues bueno esas cosas, creo que muchas de ellas eran historias de terror que no estaban bien fundamentadas, se hizo una bola de nieve de falta de información y justo por eso hoy tengo a la doctora Josefina Lira, ginecóloga, quien nos va a platicar sobre esta alternativa, el sistema intrauterino, que es un nuevo método de anticoncepción que nada tiene que ver con esa llamada té de cobre, pero es muy parecido. Doctora, como siempre es un placer poder aprender de usted, gracias por tomar la llamada de pulso saludable, buenas tardes. Hola Liliana, qué gusto saludarte, estar en tu programa, como siempre un placer para mí saludarte a ti, a tu amable audiencia, siempre tan interesados en estos temas de salud, y bien como decías, te escuchaba hace un momento que tenemos un problema enorme con embarazos no planeados en el país, y sí realmente fíjate que las mujeres jóvenes y las mujeres muy jóvenes como las adolescentes, pues están teniendo un problema enorme para controlar el tema de la reproducción. Déjame decirte que del total de los 121 millones de personas que habitamos este país, la mitad son mujeres, casi el 30% son menores de 15 años, y el 25% son mujeres entre 15 y 29 años de edad. Lo que quiere decir que la mitad de las mujeres que tenemos en este país son mujeres jóvenes que están expuestas a un embarazo no planeado. Y ya platicabas de una manera muy certera que tenemos métodos anticonceptivos excelentemente eficaces, tan eficaces, Lili, que tienen una falla o un riesgo de embarazo del 0.2%. Imagínate tú de lo que te estoy hablando, y nada más para poner en contexto a tu auditorio, el riesgo o la falla de la oclusión tubaria bilateral, que es la cirugía que hace la mujer que cuando le ligan y le cortan las trompas de falopio, la falla de este método anticonceptivo es del 0.5% y la falla del sistema intrauterino, como el dispositivo intrauterino, es del 0.2%. Estoy hablando de un método altamente eficaz y de un método que cualquier mujer puede utilizar. Y justamente le quisiera preguntar, doctora, este método, estamos viendo ahora en las panzallas imágenes de cómo es, es un dispositivo sumamente pequeño, ¿y de qué está hecho? Y esta como ancla, yo la veo como si fuera una ancla, ¿libera hormonas o qué hace? Sí, pues mira, es un dispositivo, básicamente es un dispositivo muy pequeño, mide 2.28 milímetros por 28 milímetros, esto es 2.8 centímetros, es un dispositivo, es el más pequeño que existe en el mercado, y en su brazo horizontal, o sea, en el palito de la T, vamos a decirlo así, posee una hormona que se llama levonorgestrel, y esta hormona se libera de manera diaria y de manera constante dentro del útero, y lo que hace dentro del útero es producir un moco muy espeso, evita que el crecimiento del endometrio, esto es el tejido que recubre por dentro al útero, se desarrolle, como que limita su crecimiento, y en lugar de que este endometrio crezca, este endometrio produce moco, y fíjate que este moco que produce este endometrio, o esta capita que está dentro del útero, este moco llega al cuellito de la matriz de las pacientes, y forma un tapón mucoso, un tapón mucoso, Liliana, para que las radioscuchas nos entiendan, como el que se hace durante el embarazo, ¿no te acuerdas que muchas mujeres dicen, ay, arrojé el tapón de moco? Hay un tapón de moco fisiológico que se forma durante el embarazo, que hace efectivamente lo que un tapón, impedir que las bacterias ingresen por el cuellito de la matriz, suban al útero, y afecten al embarazo. Este tapón de moco que se produce por el sistema intrauterino, también va a producir un tapón de moco, y este tapón lo que va a hacer es evitar que pasen los espermatozoides dentro del útero. Esa es la eficacia, ese es el mecanismo de acción del sistema intrauterino, y como tú ya lo decías, es un sistema revolucionario, no tiene nada que ver con el diudecobre, que conocemos todas desde los años 70's. Este es algo parecido en cuanto a su diseño, pero en cuanto a su mecanismo de acción diferente, y sobre todo a los efectos secundarios que son muy distintos a los que tiene la T de cobre. Doctora Josefina, ¿y este tapón que se forma de moco, ¿se queda ahí por cuánto tiempo o se está formando constantemente y el cuerpo lo elimina y lo forma, lo elimina y lo forma? Es un moco que se produce de manera constante, ese moco se expulsa a través del cuello de la matriz, se expulsa a través de lo que es el área vaginal, y básicamente se va formando de una manera constante. El dispositivo que se coloca, libérate de una dosis mínima de hormonas a nivel uterino, y cuando nosotros retiramos el dispositivo, Liliana, obviamente este útero, este endómetro recobra su actividad normal, lo que quiere decir que si yo retiro el dispositivo y la paciente dice, ya no quiero el sistema intrauterino, lo retiro, empieza a crecer su endómetro normal y el moco deja de producirse. Ahora bien, doctora, este método de anticoncepción, cuando se coloca, a partir de ese momento, ¿de cuánto es la durabilidad o se tiene que recambiar? Bien, mira, tenemos en la actualidad estos sistemas intrauterinos, tenemos tres sistemas intrauterinos, uno que es un AT un poquito de dimensiones mayores, de 32 por 32 milímetros, casi un centímetro mayor que este pequeño que te digo, y este sistema dura cinco años. Pero el sistema del cual estamos hablando ahorita, que es el más pequeño, este de 28 por 28, dura cinco años, Liliana, dentro del útero. La mujer, la paciente va a tener menor índice de dolor pélvico de cólicos durante la menstruación, si lo comparamos con el dispositivo de cobre. Va a tener menstruaciones de manera regular, nada más que las menstruaciones van a ser en menor cantidad y menos días, y lo puede utilizar la paciente hasta cinco años de su vida, de efectividad del dispositivo. Ahora, si la paciente se lo quiere quitar antes, por supuesto, pues lo puede hacer. En cuanto a la efectividad, desde el momento en que nosotros lo colocamos, este sistema intrauterino ya empieza a tener eficacia desde que se coloca. Sin embargo, se les recomienda por precaución a las pacientes que, bueno, en un máximo de 72 horas, este moco ya se está produciendo, ya está creando ese tapón mucoso que te digo, pero la recomendación es para las pacientes que al menos cuatro semanas la paciente con su dispositivo lo tenga colocado con su sistema intrauterino y que utilicen un método de barrera como el condón para esperar a que tenga un efecto completo este sistema intrauterino. Es decir, 100% de seguridad de que no va a quedar embarazada. Sí, pues casi, creo, con una falla de 0.2%. Fíjate que yo les digo a mis pacientes, en caso, ellos me preguntan, bueno, pero yo quiero el método que tenga 0% de falla. Ah, pues bien, el método que tiene 0% de falla es la abstinencia. No hay más, ¿no? Sí, claro. Pero si yo quiero tener un método eficaz y seguro, puedo optar por el sistema intrauterino. Y si quiero reforzar o evitar esa falla del 0.2%, la recomendación sería utilizar un condón. Ahora, Lili, este es un tema también muy, muy interesante. ¿Qué mujer puede utilizar un sistema intrauterino? Son mujeres con hijos que ya tuvieron hijos o mujeres jóvenes. Cualquier mujer puede ser elegible para colocarle un sistema intrauterino desde que empieza a menstruar hasta que está cercana a la menopausia. Lo que quiere decir que si tenemos una mujer de 18 años por ejemplo, Lili, o una chica joven así como tú, como de 25 años, le podemos colocar un sistema intrauterino sin ningún problema. Si la chica tiene 20 años o tiene 17 y nunca ha tenido un hijo, ¿se lo podemos colocar el sistema intrauterino? Sí, sí, se lo podemos colocar. No existe ninguna contraindicación. Es un sistema muy pequeño que, bueno, yo les platico a mis pacientes si les digo, va a tener alguna, me preguntan, voy a tener molestia cuando me lo coloque, si yo les digo, sí, sí va a haber una molestia como un cólico, pero si lo colocamos en ciertas situaciones, la molestia va a ser mucho menor y la molestia no pasa más allá del momento de la colocación que dura entre 3 a 4 minutos y vamos a tener una tranquilidad por 5 años. Doctora, para finalizar la entrevista, ¿cuál sería esta recomendación? Porque por lo que veo en las imágenes, entiendo que es un mecanismo que se debe colocar por un experto y este experto debió de haber estado entrenado en colocar este dispositivo. Uno no puede ir a la farmacia a comprarlo y llegar y ponerlo, ¿no? No, lo ideal es que vaya con su médico, con el médico especialista. Lo ideal sería que fuera con su ginecólogo. Los médicos generales lo pueden colocar, claro que lo pueden colocar, pero los ginecólogos somos los que tenemos la capacitación más expedita para colocarlo. Ahora bien, lo ideal, Lili, es que antes de decidir colocárselo, vayan con el médico, platiquen con el médico los pros, los contras. Generalmente, las contraindicaciones para utilizar el sistema intrauterino son mínimas, son casi ninguna, casi todas las mujeres lo pueden utilizar, pero para que la paciente pueda tener una, solucionar todas sus dudas y sus preguntas, sería ideal que vaya con el médico. Y una vez que el médico le recomienda y le diga, sí, sí, se lo podemos colocar, pues entonces optar para que, para colocando, para que se lo coloque. Y teniendo en mente, Liliana, que la falla anticonceptiva es mínima, que también una vez que colocamos el dispositivo, este sistema intrauterino, la paciente tiene que volver a que el médico lo vuelva a revisar, no es que me lo ponen y ya no vuelvo hasta dentro de cinco años, no, lo ideal es que regrese a las seis semanas para que podamos revisar que el sistema intrauterino esté adecuadamente colocado, que esté en su lugar, y pues ya tener la seguridad de que el método va a estar, va a ser muy eficaz por los cinco años restantes. Muy bien, doctora, pues como siempre ha sido un placer platicar con usted, agradecerle como siempre su valiosa aportación en materia de anticoncepción y espero que sea, como siempre, la primera de muchas más entrevistas. Ay, claro, Lili, me encanta platicar contigo, con tu auditorio, muchísimos saludos ahí a todos mis amigos de Monterrey, ¿no, Liliana? Pues no estamos ahorita en Monterrey, estamos ahorita en Ciudad de México y la entrevista de la semana pasada, que justo la doctora habla en el que estuvimos con ella reunidos en un taller latinoamericano de periodismo, esa va a pasar en el programa de Cuéntamelo Todo en Monterrey la próxima semana, pero de todas formas estaremos ahí en comunicación, doctora. Pues saludos a todo el país, te mando un beso, un abrazo y un placer platicar contigo, que tengas muy buena tarde, un beso. Gracias, buenas tardes. Ahí la voz de la doctora José Finalira Plasencia, vicepresidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, conocido como Comego y ya la futura presidenta de esta organización. Vamos a pausa y volvemos a este pulso saludable. Tengo más para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!